extrañando a la familia que está en Lima, pero bueno sé que tengo responsabilidades acá, que es mi trabajo y me debo al club también aún así estemos en cuarentena, nosotros no paramos de entrenar, estamos entrenando vía Zoom y bueno, yo creo que lo mejor fue quedarme acá para estar un poco más cerca, aparte el club, gracias a Dios, nos ha brindado algunas cosas para poder entrenar mejor, así que yo creo que en Trujillo estoy bien. Sí, sí, mi hermano en realidad en cuarentena, sí es cierto, ¿cómo evaluas estos primeros meses? han sido pocas fechas en realidad con Vallejo, ¿cómo te has sentido? porque fuiste de los últimos en llegar también de los últimos en llegar, pero de los que mencionaron mucho al inicio que venías, o sea eras muy esperado, ¿cómo te has sentido en Vallejo estos meses? Bueno, sí hubo contactos a mediados de octubre del 2019 y bueno, tampoco sabía muy bien si se iba a dar porque habían otros temas, yo todavía tenía un año más de contrato con Alianza pero me siento muy bien gracias a Dios, el club a mí me ha brindado todas las facilidades, vivo en un bonito lugar y bueno en ese sentido estuve súper tranquilo la instalación de la Vallejo también es muy buena ¿te sorprendió todo esto? ¿te sorprendió? ¿pensaste encontrar algo aquí en provincia? no, 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 porque bueno, en Chiclayo la verdad que he vivido también su buena época los años que estuve en Chiclayo también viví la buena época de Outreach que tenía también sus cosas pero bueno la Vallejo la verdad que me sorprendió porque realmente es un equipo profesional que en provincia muy pocas veces se ve y la verdad que los jugadores que pasan por equipos de provincia a veces suelen suelen decir que no que no es como estar en Lima y tanta cosa pero la verdad que Vallejo se ha portado a la altura en Cantolau hice pasé por un buen momento gracias debido a que también me llamaron a la selección entonces como que ese momento cumbre también este no se puede igualar el año en que te llaman a la selección yo creo que Cantolau más que todo porque también el técnico fue importante para mí en ese momento el técnico confió mucho en mí me dio un lugar en el equipo y cuando me dio el lugar yo no desaproveché la oportunidad gracias a verle rendí de buena manera me hablas de Carlos ¿no? sí el tiempo de Carlos Carlos Silvestri me comprometí mucho con el equipo mucho porque sentía que teníamos equipo para subir para ascender y en ese momento ¿qué experiencia con la selección? con ese grupo que después fue al mundial no muy buena muy buena experiencia porque hay grandes jugadores en la selección ya con experiencia y rodearte de ellos la verdad que estuvo muy bien tener minutos en cancha contra Paraguay también porque se siente el ritmo diferente ¿no? el ritmo diferente de jugar contra otra selección y bueno como te digo me pareció una experiencia muy bonita luego seguir participando en la de la clasificatoria también fue importante para mí vivir ese ambiente y bueno y al final que logremos la clasificación es una cosa increíble después de tantos años mi familia al igual que yo y que todos mis seres queridos la vivimos de una manera diferente porque en serio no piensas o sea te pones a pensar en que justo justo estás en el momento justo tú estás en el momento que que clasifican al mundial o sea increíble increíble tu decisión de venir a Vallejo tiene mucho que ver con eso de jugar de mostrarte de tener minutos de estar nuevamente en ese bueno estás en el mapa de Gareca pero de ser ya digamos para tener más posibilidad de que te puedas coger es que siempre siempre a ver creo yo que siempre ha pasado por por eso ¿no? porque siempre mis decisiones han pasado por por jugar por hacer lo que más me gusta y no sé cuando empecé más que todo no importaba el equipo ¿no? claro te doy un ejemplo cuando estaba en Muni Muni estaba en primera yo no estaba jugando entonces yo necesitaba jugar y mira no me importó que sea segunda y me fui a segunda y gracias a Dios pudimos ascender ¿no? pero más que todo las elecciones las elecciones que tomo son en base a mejorar mi carrera mejorar mi producción mejorar a mí mismo ¿no? que es y lo único y en la única forma que lo voy a conseguir es jugando entonces este lo decidí por decidí por Vallejo porque era el club que que me quería tener en sus filas y Chemo también me llamó entonces creo que eso fue lo más importante para mí donde tuviste un arranque muy bueno en el tema de Copa Libertadores todo lo demás pero pero luego lamentablemente tuviste también algunas lesiones complicadas ¿no? sí la pretemporada de Alianza fue una de las más duras que he hecho estaba muy fuerte la pretemporada me vino muy bien me vino excelente o sea para la Copa Libertadores nos vino excelente y yo creo que la preparación que hicimos porque nos enfrentamos con Barcelona de Guayaquil fue muy buena antes de la Libertadores fue un rival al que sabíamos que si le jugábamos de igual a igual y veíamos qué pasaba este podríamos saber qué pasaba en la Libertadores al menos no se vio en el resultado pero yo creo que la Libertadores la peleamos ¿no? como te digo no se vio en el resultado pero siento en mi sentir que que la jugamos ¿te quedó la sensación que ese equipo debió dar más que por ahí tú también? o sea ¿te quedó esa sensación de revancha luego de ese año de que de que podías haber dado más también o que podías haber tenido otras más oportunidades? o sea me da la sensación que el equipo que estuvo en la Copa lamentablemente no no estuvimos preparados para jugar los dos campeonatos los dos torneos claro nos quedó era un poco complicado porque a veces por ejemplo teníamos que ir a altura y y luego teníamos que viajar un partido que fuimos al Cusco y luego teníamos que ir a a jugar a la cancha de River luego volver acá ir a Ayacucho ir a Lima ir a Ayacucho y luego teníamos que ir a jugar contra Inter de Puerto Alegre en Brasil ah claro yo creo que esos no sé esos cambios de clima jugar en altura luego en el llano no sé no sé no sé yo creo que nos costó y no estuvimos al menos en ese sentido bien pero el equipo el equipo mostró grandes partidos me acuerdo del partido que jugamos con Vallejo que ganamos que al primer tiempo metimos 3-0 y bueno y que Vallejo en ese tiempo bueno primer tiempo 3-0 y jugando muy bien la verdad tengo muy claro ese partido acá en mi mente con Alianza y que justo metí el primer gol siento que hicimos grandes partidos uno siempre saca uno siempre trata de buscar lo positivo en las cosas que hace siempre porque hasta de lo malo que te puede pasar tienes que aprender se dice y te quiero preguntar específicamente por Russo ¿sacas algo positivo de Russo? algo que por ahí tú digas bueno esto más allá que estuvo muy poco tiempo esto sí me pareció que puedo tomar en cuenta ¿o no? bueno era un tipo muy exigente tenía las ideas claras creo que también hacía un complemento con su preparador físico que al menos en lo personal le saqué provecho a los trabajos que hacía y como te digo yo creo que es ya yo no te voy a contar nada que no sepa sobre la carrera de Russo no mira lo que está haciendo mira lo que ha hecho en Boca ahora ha salido campeón entonces yo creo que a ti en particular te dijo algo alguna vez algo específico no más bien no o sea no yo no soy mucho de de tener un trato así con el técnico pero sí me acuerdo una vez que estábamos sentados con con Alda con Aldair Salazar estirando y él se acercaba pues a los jugadores entonces yo sabía que él había entrenado a Riquelme entonces este yo me quería sacar esa duda y le pregunté cómo era él cómo era Riquelme y todo y nos comenzó a contar que Riquelme era un tipo serio que entrenaba no hacía muchas bromas era siempre serio al momento del entrenamiento y que tenía muy buena relación con él y así que bueno no me quería quedar no me quería quedar con esa con esa espinita de poder conocer al menos de lo que él me cuente de Riquelme he tenido que adaptarme también porque como te digo no es una posición en la que la que he jugado antes este año este año es la primera vez que estoy jugando ahí pero pero bueno a base de entrenamiento de esfuerzo se puede lograr todo no no ahora tú en tu momento cuando vas a la selección tú estabas destacando no tanto por ir muy muy abierto tampoco no y Gareca cuando te llama a la selección me da la impresión que ese partido contra Paraguay te pide algo diferente no sí yo es que yo he jugado yo he jugado por fuera al menos desde desde mi carrera profesional en segunda en primera o sea yo he jugado de volante por izquierda de extremo por izquierda claro pero cuando llegué a la selección me pidió que juegue más por dentro más como más como de enganche así entonces este me hacía por eso mismo contra Paraguay yo entré en el lugar de Cueva ahí atrás claro atrás del punta claro por eso te preguntaba un poquito eso sí o sea me siento muy cómodo al igual que jugando por izquierda y ahora bueno de carrilero también porque siento que soy un jugador que se adapta muy bien a las cosas que pide el técnico me puedo adaptar muy bien polifuncional mira y escribiste detrás he tenido que adaptarme también porque como te digo no es una posición en la que la que he jugado antes este año este año es la primera vez que estoy jugando ahí pero pero bueno a base de entrenamiento de esfuerzo se puede lograr todo yo creo que ahora tú cuando en tu momento cuando vas a la selección tú estabas destacando no tanto por ir muy muy abierto tampoco ¿no? y Gareca cuando te llama a la selección me da la impresión que en ese partido contra Paraguay te pide algo diferente ¿no? sí yo es que yo he jugado yo he jugado por fuera al menos desde desde mi carrera profesional en segunda en primera o sea yo he jugado de volante por izquierda de extremo por izquierda claro pero cuando llegué a la selección me pidió que juegue más por dentro más como más como de enganche así entonces este me hacía por eso mismo contra Paraguay yo entré en el lugar de Cueva ahí atrás claro atrás del punta claro por eso te preguntaba un poquito eso sí o sea me siento muy cómodo al igual que jugando por izquierda y ahora bueno de carrilero también porque siento que soy un jugador que se adapta muy bien a las cosas que pide el técnico ¿no? me puedo adaptar muy bien polifuncional esencia al juego pero que bueno no hay problema por eso mientras que haya fútbol mientras que se renue poco a poco todo yo creo que va a ser lo mejor para todos así como te digo aquí juguemos sin público y algunas cosas que ya estamos viendo en Alemania por ejemplo que están jugando sin público que en la banca tienen mascarillas que las celebraciones de lejos nomás complicado complicadísimo complicadísimo ¿no? sí, sí pero es medio raro porque están ahí están de lejitos ahí celebrando pero en la barrera están tocando cuando hay están todos juntos están abrazados sí, sí sí eso lo decía falta tu objetivo tu meta ahora aparte de Vallejo seguro de hacer una gran campaña con Vallejo que esté en tu cabeza ¿pasa siempre por la selección o hay otra cosita ahí intermedio? no, mi meta siempre ha estado puesta en jugar en el extranjero así que no no voy a parar hasta hasta llegar al extranjero hasta estar en un equipo importante mi meta ahora 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 es hacer una buena campaña con Vallejo y y ver la posibilidad de estar en un equipo en el extranjero ¿no?